Un hecho insólito, sorprendente para quienes estaban en un teatro. La obra debió interrumpirse. Cuando digo que la obra se interrumpió es porque cayó un perro, así como lo escuchás. Estas son las imágenes de lo que ocurrió en San Nicolás. Mirá, mirá, presta atención, ¿eh? La sorpresa de la gente que no podía creer lo que había sucedido. Un perro callejero cayó sobre una espectadora desde el palco de un teatro. Pero la obra se interrumpió para que asistan a la mujer, que sufrió una contusión y un sangrado en la nariz. Luego de la caída, el animal se fue corriendo. Sepan disculpar el imprevisto. Es algo que va a quedar para la historia del Teatro Nacional, manifestó desde el escenario el repositor de la obra Hernán Cutel. Luego indicó que estaban a la espera de que la mujer herida recibiera asistencia. Escucha. El Teatro Nacional, el perro se escapó, no sabemos de dónde lo pudimos agarrar, así que no sé dónde está. El otro callejero se filtró y la persona que estuvo golpeada está por ser asistida, así que esperamos unos minutos. No lo van a olvidar más porque es algo completamente novedoso, creo que inédito. No he escuchado yo, por lo menos en Argentina, que haya sucedido algo por el estilo. La obra había comenzado, llevaba unos minutitos de iniciada. Debieron repentinamente suspenderla y luego retomaron ante una alta concurrencia del público. Sepan disculpar el imprevisto. Esto continúa en minutos y allí tenés al perro saliendo hacia la calle. ¿Por qué? ¡Suscríbete al canal!